Tras videos y fotografías que se hicieron públicas el reciente fin de semana, donde algunas personas denunciaban presuntas aglomeraciones en los lugares donde se vacunó a los mayores de 70 años, el secretario de Salud Municipal explicó que en las jornadas de inoculación no se presentaron aglomeraciones, pero sí algunas filas largas. También hizo el llamado a toda la población para que acuda a las jornadas y aprovechen el Plan Municipal de vacunación, como las 3.220 personas que se vacunaron el reciente fin de semana. Lo que pasa es que la gente tiene una confusión. La gente cree que una fila es una aglomeración. Lo primero que hay que decir es que si yo ando con mi abuelo, lo menos que podría hacer es cargarle una banquita a mi abuelo, porque filas hacen aquí y en todo el mundo para poder ingresar a un sitio. Y claro, los abuelos los citamos a las 8, pero pues los abuelos colombianos por lo menos les gusta madrugar, entonces la gente llega a las 4, pues eso no lo podemos controlar. Cada uno maneja su vida. Entonces muchos abuelos llegó a las 4 de la mañana, a las 5. Y claro, se empezó a hacer una fila desde las 5 de la mañana y la gente iba pasando, iba tomando fotos. Entonces dice, eso es una aglomeración. Yo quiero aclararle a alguien que es una aglomeración. Es una reunión de personas en un lugar cerrado, sin distancia y sin tapabocas. Eso se llama aglomeración. Lo que pasa en las discotecas, eso es una aglomeración. Bailando en un sitio cerrado, sin tapabocas, mucha gente. Eso se llama aglomeración. Lo otro se llama una fila. Una fila. Ah, y que es que hay mucha gente en la fila. Pues sí, había mucha gente en la fila. Una fila era una fila larga, al aire libre, o sea, ventilada, con tapabocas todo mundo y con distancia. Ah, ustedes venían en grupos, claro, porque es que al abuelo, muchos los fue a acompañar la nieta, la hija, el otro hijo. Fueron a acompañar al abuelo, felices, porque iban a vacunarse. Y lo volvieron una fiesta colectiva de familia. Lo queríamos hacer todos. Están muy felices llevando nuestros viejos a vacunar. Entonces, claro, se veía una gran fila con mucha gente. ¿Por qué? Pues porque los abuelos pasaron. Pero si ustedes fueron a la villa, pudieron observar que esa fila la habíamos terminado a las 10 de la mañana, porque empezamos a organizar a la gente, a cuadrarla. Además, lo que queremos de la gente es comprensión también. Esto es la primera vez en la historia de Colombia Colombia, en la primera vez en la historia de Colombia que nos toca vacunar a todo mundo. Y esto trae dificultades. Claro, lo que queremos es que nos ayude. Por ejemplo, si usted va a ir con su abuelo a vacunarlo, pues llévele una sillita chiquita para que se siente mientras espera. Nosotros no tenemos la posibilidad de poner mil o dos mil sillitas en la calle para una fila. No hay posibilidad. Entonces, toca que usted le lleve una sillita. Segundo, pues llévele una sombrillita también por si hace sol. Nosotros no tenemos posibilidad de darle sombrillita a cada uno, pero usted sí puede llevarle una sombrilla a su abuelo o a su abuela. Tercero, usted puede comprarle una botellita de agua para que no aguante sed a su abuelo o a su abuela. Ah, claro, la gente hizo sugerencias importantes que no tenemos hoy opción. Que baños portátiles, por ejemplo. Pues no, no tenemos esa opción, pero el sitio donde se vacunó, pues tenía baños para que los abuelos lo pudieran hacer. Es decir, todo abuelo que requiere, pues se puede ayudar en eso. Además, esas condiciones son condiciones que vamos mejorando y vamos aprendiendo para hacerlo mejor. Lo que quiero decirles es que de manera efectiva el sábado vacunamos 3.220 adultos mayores en Popayán. Eso es lo importante. Eso es lo importante en términos de la cifra. Y mucha gente cree que entonces en esas filas, que son filas organizadas con distancia, al aire libre y con tapabocas, la gente se va a contagiar. La probabilidad de contagio es muy mínima porque nosotros tenemos personas controlando que se verifiquen y se cumplan los protocolos de bioseguridad. Gracias por ver el video.